Si queréis apoyar de una forma económica mis vídeos, recordad que tenéis los gracias en la parte inferior de estos. Aquí podéis elegir la donación que queréis hacer y dejarme un mensajito. Y yo intentaré sacar este mensaje en los futuros vídeos que haga. No tienen conciencia de que existe la tortilla de huevo con bacon. Es verdad, ¿eh? Pobrecitos. Qué duro debe ser eso. Están los cinco ahí, tío. Qué malo soy, porque llevo su muero mucho, tío. Tienes ahí a los cinco, Esteven. Voy a intentar jugar a la regresión mental de Steve Will. Tío, me está holdeando. Van pa' ti y Amiguel, pa' la parte de arriba. Ah, no se ve bien desde ahí. Ahí, ahí se lo ve. Lo he dado. Está por ahí a la izquierda. No le piqueo ya más, ¿no? Un poco hay Thunder, ¿no? Hay Thunder, vamos a cularnos tranquilamente. Vamos a aprovechar que hay. No van a jugar mucho a garaje esta gente. Podéis saltar garaje, ¿eh? Saltar garaje y matéis al back. Está en la pared. No hay nada en garaje. Y no hay nadie. Está apuntando para la pared. Abriendo la pared de la brecha. Joder, es que le he fallado, tío. Es muy malo. No te miras, no te miras, ¿eh? No te miras. Se va a meter en máster. No te miras, no te miras, no te miras. Se metió en máster, se metió en máster. Va, qué mal, tío. Oye, anuncios, pero bueno. NPNP, no le toca. Me están abriendo el suelo a la gabe... La amarilla. La gabeira está muerta. Ay, por Dios. Uno droneando... Es que no le puedo dar info, tío. Fuera de garaje, está droneando. Sí, mete el drone por la ventana que saltó el CAID. Me interrogao, bro. ¿Y el otro? Viola yana. Joder, ¿veis que está FK? Impact vertical, tío. Sí, sí. Impact vertical, bro. Ahí. Mi boca. Bien, no veo. Va por fútbol de fuera. Por piano, piano. Ah, piano. Piano, cabrera. Las... Las... Las info. Joder, no. No veo. No veo. Hay un drone en garaje que está... Vamos mirando para dentro el punto. En el pin. Está agachado en el pin. Pin free. Standing on pin free. Espera, espera, espera. Que tengo onguluk. ¿A mí? Tira piña para romper la cámara. ¡Oh! 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 Meten un drone a Maru. ¿A Maru no hace nada? No, no. No hace nada. Es que tienes un drone encima, creo, David. ¿Qué coño que está aquí? En la puerta doble de terraza. Be careful. En el garden. No hay. No lo olvida. No veo a nadie por la cámara, solo. Tío, no sé dónde coño está. Está abajo de tiburón cerrar. Está abajo. Te aviso si te viene por ahí, solo si quieres. No me vendrá nadie. La A está afuera, en la calle. Está muerta. ¡Muerta! Solo pueden brichear ese lado. ¡The fuck! Yo creo que si aterrano por ahí, solo a... A la ley te lo rascas, que debe estar cerca de la derecha. Porque guarden, tío, es por la mira larga. Cero recoy y mira larga. Ventana... Va. Simple. Oye, al final... Joder, alguna persona me donó antes para que me enseñase un truco y no se lo he enseñado. Hay peña por aquí, en pin 4. En el... En la ventana de baño, ¿no? Pues estoy oyendo dos pasos por arriba. Sí, sí, ventana de baño. Ventana de baño, tienen la brecha reforzada, la están abriendo. El dron ese, ¿qué pasa? Se lo ha tragado a la tía. No, no muero. Soy imbécil. Va fuera arriba. Pues confiado, siempre me pasa lo mismo. Los dos... Cuando vamos 2-0 siempre me pasa lo mismo. Me confío. Y mal. Hace mucho que, no sé de ti, amaba tus vídeos de spots cuando Rainbow no hacía tantos refritos de los mapas. Lo que más me duele es dejar de jugar porque nadie quiere aprender los nuevos mapas. Es triste ver mi juego favorito tan mal. Joder, Zadei, me acuerdo de ti. Porque nadie quiere aprender los nuevos mapas. No sé. O sea, sí que es verdad que me molaría. ¿Arriba de amarillas? ¿O si es vosotros? A ver, joder. Sí, arriba. Baja el holograma, es lo que hay corriendo por abajo. Vale, van a empusear por abajo amarillas, brichean. Dos ahí. Dos en la derecha, ¿vale? Me ha rotado la run y el smoke. No tienes el smoke ahí. Están bricheando. Sí, están dentro yo creo ya. No, eh, no. Y el perdido. Ya, ese por favor, tío. Ya, hombre, ¿a qué le da con el martillo? No sé, tío. Está limpio de momento. Hay uno aquí haciendo respawn en los alambres. Justo, justo ahí, mirando al infinito. Te lo comes, eh. Y a ver. Teteris. Ah, todos muertos. Madre. En la puerta, lo viste en la puerta de máster. Se va para atrás. Hay uno ahí abajo, máster. Lo amigo. Che, ahí detrás. Joder. Hay uno en amarillas ¿Muerto? Vale, me vuelo Por la escalera si se tiene Tocadisimo Deberíamos plantar, David Si, si, deberíamos Si, pero estoy con el... Lo quito, lo quito Lo veo un cagado Piano el último aquí Piano agachado Pineros robo, Pineros robo Pineros robo No le veo, tío, es que... Cuidado, es que ahí tiene mucha ventaja No lo jugáis a ese ángulo El multe está muy tocado Joder, es que estoy rodeado Es que estoy rodeado Me tenían por todos lados Ahí, aunque te comas el humo, David Métete a punto, tío Está amigo el dentro de punto No veo a nadie El guarden este vino desde... Tengo más baraje Lo subo ahí con los brichos Acordado de los cejos Bueno, voy a quitar yo Un de la ventana esta de brecha Lo quito yo ya Lo que se acaba de curar WTF Abajo, abajo, en garaje En la puerta, por la puerta Y por ahí En la puerta, por la puerta Joder Te escapó uno de bien, tío Que se quede uno al menos La derecha Me piro de aquí, que me tienen muy holdeado Me ha dado la derecha, hay un garaje. No me mata. Ya viene abajo. Yo puedo entrar al garaje y subir por las caderas de mano. A ver, ha matado al que me ha matado. No se ha tocado. Se puede entrar al garaje, ¿no? En vez de ir mirando la escalera aquí. O sea, se está puseando, ¿eh? Está aquí pegado. En la esquina. El guardia. Y el smog también en punto, hay tres en punto. Joder, a la derecha. Otro en la puerta delante tuyo, te permite. Aquí pegado, pegado. Hay dos ahí. Los otros dos están en la bomba, al lado del bridge. Están en la puerta donde el bridge. Cuidado que está bueno por todo. Estoy fatal aquí. Está cagas agua en la otra puerta, en la de la izquierda. De la otra bomba. Madre. Los dos estaban ahí. Miradme eso. No, a la izquierda, yo no a la derecha. Mira. Están los dos ahí. El eléctrico no está. El otro ya sabe dónde está, Miguel. No, no, a la derecha, derecha. Ahí, ahí. Ahí la pista. ¡No! ¡Tío! ¿Qué me pasa hoy con los puntos traves estos de pixel? No den ni uno. No. Me jodí. Tienen una pared de armarito sin reforzar, tío. Es toda un martillaje. El bridge está abierto de arriba. Está muerta la frost Igual deberíamos ir a punto, chicos Que se ha muerto uno en punto Vale, voy a breachar, punto O sea, la bomba de B está completamente limpia B está limpio, ¿ves? Entra por aquí por la ventana y yo os corto con green Vale, voy, voy Vente, 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 que tiro blims ¿Vale a entrar el green por la ventana? Está detrás la bomba de A Sí, ahí me ha, tiene A ¿Cuánto, vale? Vale, yo te cubro este lado Hostia, aquí está O sin pasillo, ¿eh? Yo tengo cortado atrás Hay uno detrás de esta bomba Buah, hay un muy tabaco Muerto uno El Selax está Y no se puede cubrir desde fuera Hay uno en la otra bomba Me la pega, tío Mita de vida No pasa nada, estoy yo Está en rotación y baño Baño, baño, baño Ay, mierda Joder, me he quedado agachado A ver que le mire de cámaras a este señor Lo que pasa es que le tenéis que dar vosotros a Timefork Es que no me va Qué rato ¿Qué opinan por ti, Cabela? Creo que ¿Fueron mí? ¿Tiene los cuatro? No puede ser Le pineamos en rojo, eh Que gane tiempo Yo la dejaría, eh Vale Yo la dejaría, tío Que el tiempo que gane Es tiempo que nosotros El ace tocadísimo en juegos Avanzado en juegos En la brecha Prox Abre Zofía también en piano Tocada Mira, pega, tío Los dos aún me de vida No hay camuños Decirle que otro Decirle another one Claro Está in your, tío De la Zofía El ace y la Zofía Están a un tiro, vale Igual van ahí Vale A la puerta, David 45 de vida en el ace A ver, Steven No veo a nadie Con la cámara de tu espalda Estáis bien, eh Tú maté, David Ah, no Que no te abren eso Vale, nada 30 segundos Sí, sí Con mi wave pasivo No tiene ni puta Ahí donde estás Te lo vas a llevar Déjalo, Nico 20 segundos Si te mueres Tú muere, David Cuidado ahí Cuando cruces ¿Vale? Picnic, ¿no? Picnic, picnic, sí Ese va a 40 de vida Igual van, David Ah, que está abierto esto Yo pensaba que estaban bien Ahí Voy a hacer una pajada, bro Prepárate la finca, bro Voy a hacer una pajada Como un templo Ahí va En esta vida Vale, voy a abrir Vale, voy a abrir Seo Madre mía, tío Hay dos tíos en piano A ver si te puedo dejar un Aquí está esto sin reforzar Ya está el bridge abierto Toma Muerto un apaño Vale, buena Buena A ver si estoy mirando a ese Está en la zona en amarilla No veo amarillas porque hay una lámpara No me está mirando La mato Chaval, casi no la mato A ver, espera, droneo Busco a los que faltan Me muero, me muero El otro en piano Dale agresivo, bro Confía, confía Dale agresivo Va hacia amarillas Va hacia amarillas Ahí, ahí, ahí Me está disparando Está ahí Está ahí, eh Joder Pensaba con profile Hostia, al cero, eh No me acordaba yo del recoill De ese arma Madre mía Ahí llega No, de lejos Ahí Ahí se vio No Cuidado con la droneda X-Face A ver No hemos cerrado Ahí tenéis peña Yo soy main drone Siempre estoy muerto Ahí tenéis peña Hay que cerrarlo Es peligroso Ahí tenéis peña Vale, gracias Te hay peña Creo que vienen de lado a lado, eh Se piensan que estoy ahí abajo Creo que van a la brecha Sofía tocada También van por amarillas abajo Amarillas, yellow stairs Está el termite droneando En esa jodida Ventana Agachado Candelas, tío Picnic Bajo, bajo Lo de loco Estaría de locos Que dijes a donde Tío Van a brecha Aguantame a amarillas, Nico Joder, termite uno de vida, tío Uno de vida Claymore La Jhin está bajo de amarillas Eres warden, eh Eres warden Está en top amarillas La ventana uno, eh También Ha entrado Termine, termine un punto de vida Se ha comido un cepo en amarillas, creo No en por picnic No me jodas Si Nada, tío, se acabó Ay, puta madre Había uno injured Qué mal Qué pena, qué pena, qué pena Pero bueno, estuvo bien Yo me tanqueo el termite de pico, tío O sea, está Solo